Mi hijita, ven acá. Siéntate aquí. Ven. No ayudes a tu abuelo, hija. Ve con él, no seas majadera, hombre. Vale. Mira, hijita. Cuando yo era niño, mi abuela me sentaba en sus piernas así. Y me daba de comer gajos de mandarina así. ¿A poco no saben más sabrosos? Sí, abuelo. Qué bueno que te gusten, hija. Comenos. Ahí me tengo que ir. ¿A dónde vas, viejo? Tengo que regresar al mezquital. Hoy fallaron dos peones. Si quieres, vamos juntos. Mira, yo tengo que ir a comprar unos hilos que debe entregar unas carpetitas mañana y ya se me acabó. Te acompaño. Te acompaño. No, no, mis abuelos y vuelvo más rápido sola. Mejor quédate aquí con tu abuelo, ¿sí? Sí, hija. Así me haces compañía. Vámonos, pues. No nos tardamos, ¿eh? Váyanse y pendiente. Yo me encargo de Laurita, ¿verdad, mi hijita? ¿Dónde estás, nena? Laura. ¿Dónde estás, nena? ¿Qué haces ahí, nena? Ven. Ven. Ven acá. Siéntate aquí. No vas a venir. Voy a tener que acusarte con tus papás. Ya ves que a ellos no les gusta que seas grosera conmigo. Ven. Además, la vamos a pasar muy bien. Si no quieres que tu papá se nos dé contigo, vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿sí? Como eres una niña muy buena, me vas a obedecer en todo. La vamos a pasar muy bien. ¿Por qué no se ha parado, Laura? Hasta pensé que la habías mandado a hacer algo. No. ¡Laura! Esa chamaca seguro se volvió a quedar dormida cuando la desperté. ¿Y por qué no la dejan descansar? Pobrecita. Está en pleno crecimiento. Ay, sí, sí, sí. Pero así es como se empiezan a hacer flojos los muchachos. Además, yo necesito que me ayuden en la casa. Tengo muchísimo que hacer. ¡Laura! ¡La! Esta chamaca. Voy a ver qué le pasa. ¡Laura! 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 ¡Laura, niña, por Dios! ¿Qué no me estás oyendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Ándale, levántate, viene a ayudarme. Mira, no me doy a más tu cama a casa. Con todo lo que tengo que hacer, por favor, muévete, ándale ya, suelta esta moneca. Te dices si te vienes a desayunar, ¿entendido? No tengo hambre, mamá. Es que no te estoy preguntando. De veras, mamá, no tengo nada de hambre. No quiero ir a desayunar. A ver, ¿estás enferma? No tienes calentura. No tienes nada. Te vistes y sales a ayudarme. Ándale. ¿Qué te pasa? Te estoy hablando. ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Mira, mira, voy a perder la paciencia y te voy a dar una buena nalgada para que entonces sí tengas un buen pretexto para llorar. No, mamá, no me pegues. Te voy a dejar de llorar. Pues más te vale. Ándale, apúrate, pero apúrate. ¿Ahora qué le pasa a la niña? Alcancé a escuchar que estaba llorando. Ay, tú a saber. Ya sabes cómo se ponen los chamacos. A mí se me hace que ya está entrando la edad de la punzada. ¿No estará enferma? ¿Qué va a estar enferma? Lo que pasa es que es una floja. Ándale, siéntate a desayunar. No, mamá, ya te dije que no tengo hambre. Mira, no me retobes. Te sientas a desayunar antes de que se me acabe la paciencia. ¡Siéntate! Ven, nena, ven, siéntate. Siéntate, nalito. No hagas enhorada. ¿Te sirvo frijolitos? No seas grosera. Por lo menos ten la amabilidad de contestarle a tu abuelo, ¿no? No, abuelo, gracias. Mira qué ricos están. Anda, hija, pruébalos. Están bien sabrosos. Ay, de veras que yo no entiendo qué traerla. Ya te lo dije, pero no me haces caso. Dos nalgadas y santo remedio. En mis épocas en sí se educaban los chamacos. Pues sí, tienes razón. Lo que pasa es que... Bueno, a mí no me gusta que trate así a su abuelo. Pues a mí tampoco. Por eso te digo que me dan ganas de meterle un par de trompadas a ver si así le vuelve a contestar a su abuelo. Pues eso es un viejo, merece respeto, ¿no? Claro. Además, se trata también con ella. No hagas ruido. Pórtate bien conmigo y no les digo nada a tus papás. Tengo que ir a entregar estas carpetas y necesito que pongas a cocer los frijoles. Laura. Laura. Laura, niña, ¿qué te pasa? Estás en la luna. No, no, mami. No me oíste, ¿verdad? De veras, yo no sé qué traes. Te estoy diciendo que necesito que pongas a cocer los frijoles porque tengo que salir a entregar las carpetas. Yo quiero ir contigo. No, pero ¿qué? ¿Qué estás sorda o qué? No me dio tiempo de poner a cocer los frijoles. Van a venir tu papá y tu abuelo. Es que no me quiero quedar aquí. No me quiero quedar. Ay, ¿qué te traes, Laura? Entiéndeme, entiéndeme. Vas a poner a cocer los frijoles y esperas a tu papá y a tu abuelo. No, no, mamá. Mi abuelo es muy malo y me hace cosas horribles. A ver, a ver, cosas horribles. En este momento te sientas y me vas a explicar ¿cómo qué? Se mete a mi cama en las noches y... ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves? ¿Eh? Me hagas de Dios por andar de mentirosa. Pero te estoy diciendo la verdad, mamá. te vas a callar y no vuelvas a repetir semejante tontería, ¿entendiste? A ver, sírvela a tu abuelo. Ándale, que se enfría. muévete. Muchas gracias, mi hijita. ¿Qué te pasó en tu cara, nena? Oye, ¿de veras qué te pasó ahí, eh? Es que tuve que darle una trompada por desobligada. Vaya, hasta que por fin te decides educar a tu hija como manda Dios. Ya ves lo que pasa por no obedecer a tu mamá. A ver si se aprende a obedecer, ¿eh? Esa chamaca del demonio. Esa chamaca se está haciendo muy rebelde, ¿eh? Qué bueno que le diste unas trompadas. No sean tan duros con ella. No es una niña. Pues sí, pues sí, pero si la dejamos así, no me quiero imaginar lo que va a pasar en unos años. Hay que corregirlos desde chamacos. Yo creo que ya aprendió, Dereza. Voy a ver si ya está más tranquila. Me rompe el corazón verla así. ¿Pura tú? ¿Estás chillando? ¿Qué te pasa? Es que... es que me da mucha tristeza que... que mi hija se esté convirtiendo en una mala persona. Ay, no exageres. Una cosa es que sea desobediente y otra cosa es que sea una mala persona. Por favor. No, es que... dijo... dijo cosas muy feas de su abuelo. ¿Pues qué dijo? Pues... pues dijo que... Ay, no, no, Abelardo, no quiero hablar de eso. No, 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 no. Dime ahorita qué dijo. Dime qué dijo. Es que... pues dijo que... ¿qué cosa? Que su abuelo se mete a su cama. ¿Qué? Por favor, no te lo... ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo es posible que esa escuencla invente esas cosas de su abuelo? Mira, por eso quería decirte nada. No quería que te juzgaras, por favor. Ahorita me voy a abrir esa escuencla del demonio. ¿Cómo es posible que le levante un falso a su abuelo? ¿Cómo es posible la escuencla del demonio? ¿Por qué andas inventando esas cosas de tu abuelo? ¡Contéstame! No me inventé nada, papá. Además, eres una mentirosa. Te juro que no estoy viviendo. Ahorita mismo me vas a decir por qué inventas esas cosas. Porque es la verdad, papá. ¡No vuelvas a decir eso! Por favor, Abelardo, no lo golpees. Pídele perdón a tu abuelo. ¡Pídele perdón a tu abuelo! Abelardo, por favor, déjala. No tiene que pedir perdón por nada. Esos son los niños. Que dijo cosas horribles de usted. ¿Qué pudo haber hecho de mí esta criatura? Dijo que... pues que usted se metía en su cama en las noches. ¿No? Es cierto que a veces vengo a platicar con él. ¡No, hombre! ¡No, no! Es que no dijo... no dijo eso. Dijo... Dijo... ¡Pídele perdón a tu abuelo, hombre! Perdón, abuelo. Claro que sí, nidita. Pero ya no llores. Ya no llores, por favor. ¡Ay, hija! A ver si así aprende. Vamos. Perdón. Me da tanta vergüenza. No se preocupen. Así son los niños. Inventan cosas. No, señor. Así no va a ser mi hija. Todos los niños tienen mucha imaginación. No se preocupen. De verdad. De verdad no se preocupen. aquí están los huevos, mamá. Ay, mi hijita, es mi favor, bátelos para hacer huevos con frijoles porque tu papá y tu abuelo ya no deben de tardar en llegar. Sí, mamá. Ay, ahora sí se me hizo bien tarde. Mira, mire, mi amor, la hora que es. Eso sí es. Ay, viejo. Ahora sí le estaba diciendo a Laura que se me hizo bien tarde. Pero, pero, ya estar preparando el almuerzo. No te preocupes, mujer. ¿Te ayudo a poner la mesa? No, 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 no. Sí, hombre. Ahorita yo me encargo. Ahorita yo me encargo. Ahorita. Laura. Laura, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No sé, me sentí muy rara. ¿Estás enferma? ¿Te duele algo? No sé, me sentí mal. Como que me dio asco. Qué raro. Pero bueno, ahorita que termine de servir el almuerzo te llevo al doctor, ¿sí? Yo no creo que sea necesario. Seguramente comió algo que le hizo daño. No, pero igual, mejor que la revise el médico porque dicen que andan sueltos unos bichos bien raros. ¿No te quieres ir a acostar un rato? Yo te aviso cuando estemos listas para salir, ¿sí? Sí, mamá. Vaya, mi amor. Sí. Ya volvimos. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiene la chamaca? Pues la doctora dice que, pues parece que nada, pero de todas maneras le mando a hacer unos análisis. Mañana la tengo que llevar para dar los resultados. ¿Me puedo ir a dormir, mamá? ¿No quieres cenar? No tengo hambre. Vete a acostar y mañana temprano vamos a que te hagan esos análisis, ¿sí? Sí. Buenas noches. Ándale, mija, a dormir. No te preocupes, mujer. Hay que tener lombrices o algo así. ¿Qué pasa, doctora? ¿Qué tiene mi hija? Esta niña está embarazada. ¿Embarazada? No. No, no, no puede ser, doctora. Es una niña de 10 años. No puede estar embarazada. Mire, los aranisis no mienten. Ahora, si quiere, le podemos mandar a hacer otras pruebas. No, no, no. Yo ya no creo en esas pruebas. Vámonos, Laura. No, no, no. Espera un momento, por favor, ¿sí? Un momento. Ven, corazón. Ven, mamacita. Siéntate aquí, chiquita. Dime una cosa. ¿Alguien te ha tocado tus partes? Doctora, es una niña. No te preocupes, mamacita. No te va a pasar nada. Dime. ¿Alguien te ha tocado o te ha hecho algo que no te gustó? A mí me puedes contar lo que sea. Te voy a ayudar a salir adelante. Dime. ¿Te tocaron? Dime, ¿quién fue? Mi abuelo. ¿Embarazada? ¿Eso no puede ser? Laura está preñada. Pero, ¿cómo va a estar preñada? Ni siquiera es una niña, ¿no? Ya ves, así es la naturaleza. Yo tengo la culpa. Yo no le creí. Cuando, cuando me dijo que mi papá estaba abusando de ella. ¿Cómo vas a creer que fue la abuela? ¿Y entonces por qué crees que no volvió desde que se enfermó? Eso no puede ser. Sí, claro que puede ser. La niña nos lo dijo. Y ni tú, ni yo le creímos. ¿Te das cuenta? No creo. No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! Abelardo, Abelardo, ¿dónde vas? ¿No te cuentas con mi abuelo? No. ¡Abelardo! 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 ¡Cobarde! ¡Lo que hizo con mi hija fue una infamia! No vas a creer los inventos de una chamaca como Laura, ¿verdad? ¡Feliz! 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 ¡Ay, Dios mío! Tengo que irme. ¿A dónde? A la cárcel. Ya vienen por mí. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡No se la lleven! ¡Por favor, no se la lleven! ¡Por favor, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tranquila, ya van a ser tu bebé, mi amor. Tranquila. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Laura perdió su infancia por una infamia. El abuelo, ese canalla, le robó su inocencia. Hoy Laura requiere de ayuda para sostener a su hijo. Ojalá que este caso sirva a muchos padres para creer en sus hijas, comunicarse con ellas y cuidarlas con verdadero amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!